Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué nos puede decir de los temas que se van a tratar? Bueno, hoy vamos a tratar temas importantes, algunos que son de forma, como en el caso de la autorización para salir del país al presidente de la Nación, que obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales que presido. Y luego vamos a tratar el traspaso de funciones en cuanto a la seguridad a la Cava, que viene en revisión de la Cámara de Diputados, que ha introducido algunas modificaciones. También con dictamen favorable de mi comisión, de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y luego el tema previsional respecto de la fórmula. Volvemos a la fórmula, a la antigua fórmula, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y finalmente el 5% que van a percibir los jubilados en el mes de diciembre no se va a imputar al cobro que van a tener luego con los ajustes que se van a ir realizando de acuerdo a la fórmula de manera trimestral. Exactamente. Y también, justo usted lo dijo al final, trimestralmente va a ser. Exactamente, va a ser trimestral. Me parece que esto permite que cuatro veces al año se pueda ajustar la fórmula de aumento para nuestros jubilados y nuestras jubiladas y que puedan los haberes jubilatorios finalmente ganarle a la inflación. Exacto. Senadora, preguntarle aquí al lado, en Diputados se está tratando el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué opina? ¿Cómo cree que será el tratamiento aquí en el Senado? Si es que, obviamente, obtiene la sanción de diputados. Bueno, nosotros entendemos que va a salir votado favorablemente en la Cámara de Diputados de la Nación y que la semana próxima seguramente ya se le dará giro a las comisiones que van a intervenir y comenzaremos a darle tratamiento. Esperamos que este año pueda salir favorable el proyecto. Por último, Senadora, preguntarle por el proyecto que se espera que entre el día de hoy por la Cámara de Diputados para suspender las PASO el próximo año. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, la verdad es que creo que nosotros tenemos que tener la prudencia del caso, fundamentalmente teniendo en cuenta que estamos atravesando una situación muy compleja en cuanto al COVID. Estamos viendo lo que sucede en otros países donde ha habido una segunda ola muy fuerte que está afectando a la población. Nosotros entendemos que el año próximo vamos a estar avanzando con la vacunación, pero más allá de eso, por supuesto, siempre proteger a la comunidad, proteger a la sociedad en un marco de emergencia, de emergencia sanitaria, en el cual tenemos que comprender que lógicamente debiéramos evitar aglomeraciones y también tener en cuenta, yo siempre pongo la salud en primer lugar, pero también el impacto económico de dos elecciones en un momento complejo también desde el punto de vista económico, que si bien estamos saliendo de la emergencia integral y de los efectos de la pandemia desde el punto de vista macroeconómico y económico en general a nivel interno en nuestro país, por supuesto que siempre es imprescindible tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, senadora. A ustedes, muy amables. Muy bien, ahí escuchábamos a la senadora Sagnud.